Híjole, esto está horrible Este edificio se está moviendo horrible Ir al cielo Ir al cielo Ir al cielo Ah, cállate Cállate Hay fuertes daños aquí en el centro de Urbapan Se empieza a... Se registró un sismo de magnitud 6,9 en la madrugada del jueves en México Se trata de la réplica más fuerte del temblor de 7,7 registrado el pasado lunes Con saldo de dos muertos y más de 3.000 inmuebles averiados Según el Servicio Sismológico Nacional Hasta ahora se han producido 1.229 réplicas de ese evento Dos personas fallecieron en Ciudad de México Un hombre de un infarto Y una mujer que se golpeó la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio Tras la activación de la alerta sísmica Según reportó la alcaldía local El sismo como a la 1.20 de la mañana Una réplica nos reportan 6.5 y ya salió Con un estruendoso sonido Esa alarma viaja a mayor velocidad que las ondas sísmicas Y advierte sobre un movimiento telúrico mayor Un minuto en promedio antes de que ocurra Permitiendo desalojar viviendas o encontrar una zona segura El epicentro estuvo ubicado a 84 kilómetros de Cualcomán En el estado de Michoacán Donde se originó el evento principal México registra una intensa actividad sísmica Por hallarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico Que une América con Asia Y donde ocurren la mayoría de los terremotos en el mundo Este edificio se está moviendo horrible Para acá, para acá, para acá Tranquila, mi amor Vení a correr No manches los rayos ¿Viste? Ya está ¿Por qué? Está moviéndose fuerte el edificio No va a pasar nada, cálmate No, pero la casa, los perros, los gatos Van a estar bien, cálmate, cálmate Calma, calma, calma Si no, aquí se siente más fuerte Es que está muy fuerte Ya calmó, ya calmó Aquí se siente más fuerte ¿Eres mexicana? ¿Eres mexicana? Esto debe ser Juan de cada día Sí, sí Relax Es que mis perros Es como el 7, 6.5 No es nada Sí, sí, sí De hecho Se siente más fuerte Porque estamos en el centro En efecto Estamos fuerte del centro O sea, realmente tranquila Todo está bien ¿Qué horror? Solo fue un movimiento normal Tranquila Tranquila Tranquila, te entiendo Impresionante No me jodas, cabrón Madre mía Flotando Adiós